¿Tiene gente? No mames Verga, ¿qué verga hicieron ustedes? Pero anda robando mierda Yo le iba a ensayar, tú te ligues Y ahora voy corriendo con esto Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Somos Cacahuates Estamos con un nuevo video Amigos en Somos Cacahuates Y sí, sí, ya sé, se estarán preguntando ¿En dónde estará Negadín, Chaquetín? ¿Por qué está Falcón y no está Negadín? Pues hemos cambiado, no hemos cambiado producción Es que la gente ya pedía otro tipo de personal No, sinceramente tengo que hablar la verdad Es que Negadín ya no va a salir más en este canal Se los tengo que decir de una vez Negadín optó, le hicieron una oferta muy grande En YouTube, en México Para irse a otro crew Y tampoco va a salir en Reto Jorge Entonces desde aquí en adelante saldré solo yo Y Falcón y Negadín se acabó, no saldrá más Mientas, mientas Yo no estoy aquí de gratis, ¿verdad? Es que Negadín me cobraba Ah, pero no le pagaron de nuevo No mentira amigos, lo que pasa es que Negadín está enfermo La verdad es que le pegó una gripa muy fuerte a mi hermano Y pues le dieron una semana de reposo en total Está con medicamentos, está reposando Entonces por eso es que Negadín en este video no va a salir Falcón y mira Somos cacahuate Oye, está muy bien Bueno chavos, el día de hoy Pues les quiero platicar Qué hago aquí porque no voy a estar de adorno Hoy venimos a platicar Bueno, qué fruta te gusta a ti ¿Cuál es tu fruta favorita? Fruta favorita yo creo que hay muchas Falcón y o sea Me encanta desde el mango Me encanta el kiwi Y me encantan las fresas Me encantan las fresas más en los batidos A ti, ¿cuál es la fruta? A mí me encantan las sandías El mango y la piña Así que son las mejores frutas para mí con limoncito Y te tengo una sorpresa Hemos conseguido en algunos sabores En el mango, en la piña, en el kiwi ¿Sabes? Como ya ven en el video de Reto Jorjais Vinieron a pescar Aparte ellos no se imaginan que les traiga un postrecito muy rico Me costó demasiado encontrarlo Lo busqué por mercados La única forma que la encontré fue en Mercado Libre Lo tuve que mandar a pedir Así es Y esta fruta se llama Jackfruit O Jacka creo que le dice Jacka ¿Qué, qué, 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 qué dices? O más común La fruta de los siete sabores Oye, no mames Siete sabores Yo ya había escuchado sobre esta fruta Solamente en internet Incluso muchas personas Dicen que es necesario probarla No nada más de verla Porque tiene una forma Muy, muy atractiva Muy particular Y dicen que pues También apesta un poco Bueno, yo ahorita la traigo en la mochila No se la he enseñado a nadie más Que a Falconi Ya la vi, ya la vi Apesta un poco por fuera Pero dicen que los sabores Al partirla, al probarlo Tiene sabor de piña Kiwi Mango Este Durazno Yo creo que también Plátano Plátano también Entonces vamos a ver si es cierto Cuando comamos Al final En el postrecito Se lo daré a todo el crew Y a ver si les gusta Y espero me den su opinión Y sea un buen sabor ¿No? Un buen sabor De verdad Creo que hay que hacer La prueba máxima Pero Aquí está Aquí está ¿Ya vieron? Hay muchas frutas en el mundo Muy particulares Muy raras Y dice pues que tiene siete sabores Tía siéntelo Huele un poco feo ¿No? Por fuera Tíralo a la verga Huele como a Zobaco Como a Zobaco Pues mira amigos Vamos a dejar la fruta aquí Por un tiempo Para que esté Esté fresca ¿Eh? Porque como lo traigo en la mochila Hay mucho calor Y últimamente Como que se está un poco Aguadando Un poquito No mucho Entonces lo voy a dejar aquí En el agua Para en un rato más Ir por ella Partirlo Y pues que lo pruebe ¿No? Unos momentos después No hay nadie Estoy buscando a los de crew Porque Como Está picando mucho el zancudo ¿Eh? Como pues Me fui a limpiar la fruta La fui a esconder Porque para que nadie lo viera Entonces estoy ahorita Buscando el crew Creo que bajaron Mucho más allá Para ir a nadar Porque la verdad Que está muy profundo De aquel lado Pues los estoy buscando Para darles una sorpresa Ojalá les guste esta fruta Y pues que valga la pena Porque es con mucho cariño Para ellos Es un postre Muy distinto a todos No es un helado No es una sabrita Es una fruta De siete sabores Muy rica Y que espero Que la disfrute Les agradezco mucho Que ustedes estén aquí Extraño mucho al negadín Pues Es como mi compañero Te aguitas Porque eres tonto Y pues Siempre está conmigo ¿No? En los videos Pero ahora Me tocó estar solo Y espero que se recupere pronto No los veo No los veo Por ningún lado Seguimos caminando Y vamos a seguir buscándolos Hasta encontrarlos Es lo más hermoso Que te puedes pasar En la vida Estar caminando No hay ruido de carros No hay contaminación Estás tú Solo Es lo más hermoso amigos Disfruta eso Disfruta cada momento Que estés en esta vida Porque solo tenemos una Solo se vive una vez Así que Hay que vivirlo al máximo Por allá veo unas perritas Miren Encontré unos nativos Encontré unos nativos Amigos Es que piensan que van a entrar a robar a sus Terrenos No sé qué dijo Pero miente Terreno O sea No, no, no Estoy buscando a mis amigos ¿Qué puedo decir algo así? ¿Qué puedo decir algo así? ¿Qué es lo que no hayais? Me la pedan Pip Pip Pop 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 a invadir propiedad privada bola de sinvergüenza rateros mendigos que creen les tengo una sorpresa a diosadinos que paso pero ahorita que nos contemos todos les tengo una pequeña sorpresa algo muy rico muy delicioso que jamás han probado en la vida y espero que a ti y a ti y a ti les guste tiralo a la verga y aquella perrita tambien que viene ahi espero les guste pero en un rato mas mas rico que esto no vas a encontrar diablos señorita no sinceramente jamás voy a encontrar algo mas delicioso mira mira yo se que quieres conquistar a esta chica y yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar como primer paso seguridad la mirada fija mirada fija eso aqui hay gente en ese momento se sintio el verdadero terror no mames que fue a la verga que verga hicieron ustedes pero andas robando mierda yo le iba a ensayar tinta liga y ahora voy corriendo con esto creo que esos tipos los cachalos robando amigos y la tvea viene hasta alla atras todavia este pero andas robando guayaba ratero desgraciado que? 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 no mames se encontraron una culebra la tia vien hacia alla tia estoy perdida perdida estamos perdidas 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 amigos ha llegado el momento mas esperado del video vamos a partir la fruta de los 7 sabores acompáñenme vamos amigos ya casi llegamos la fruta mas rica del mundo si apesta mas ching apesta feo amigos ha llegado el momento de destapar cebollita se lo voy al primero que lo vuelan uno por uno y me digan que huele muy feo pero pues ni modo vamos a partirlo a ver que tal dice el crew si les gusta o no y si valio la pena invertir en esto Paul a que huele esto? a la verga tíralo a la verga huele rico o no? ajo we a la verga wey a bien caca de verdad esto que huele horrible esta cosa huele a cebolla yo siento esta es la fruta mas apestosa del mundo pero que sabe a diferentes frutas ya tengo la curiosidad de probarla asi que ya viene la fruta de los 7 sabores se ve deliciosa que opinan chavos? esta fruta he escuchado que tiene 7 sabores unos dicen que sabe a mango piña otro que sabe a piña que sabe a podrido osea el paladar es lo que dice todo eh pero mira ya abriendo la verdad que huele rico eh a ver a ver a mi me gusta eh hay gente que no le gusta que huele como pero por fuera huele diferente ooo que pedido nunca habia visto esto a mi me parece piña a mi me parece piña pero sabes como se come? piña, coco y nuez si? piña, coco y nuez no pero esto no se come espérate ahora lo partamos te voy a ayudar huele como a piña huele como a piña huele como a piña y ya por dentro falcone ya huele rico repartelo maracuyá huele como a maracuyá mira asi se come mira asi se come esto esto amarillo wey esto es lo que se come wey vale? mira se hace asi mira se saca este se le entierra el dedo y esto amarillo mira esto mira esto es lo que se come parece que es por el pollo wey oye a que sabe? sabe rico wey sabe como a mango a que sabe? sabe bien rico sabe bien rico falcone wey pruébalo 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 oigan que pedo sabe muy rique huele 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 tiene combinacion de sabores huele oye oye si esta de verdad esta riquisima eh a que sabe? a que sabe? sabe como a no le encuentro sabor wey porque tenes gripa rajajajaja oye quien te pario tanto italiano huele. huelejay huele 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 como la chupo huele como a huele como a huele huele como a durazno wey huele como a durazno de verdad a muchos los a mi me supo como a mango y coco a otros a piña a otros a durazno de verdad lo dicen la fruta de los siete sabores Pruébalo Bueno, vamos a ver Obvio, yo no como cualquier cosa así Pero es exótica ¿A qué te sabe? A huevo del hombre ¡Foto de la cielo! Tiene un saborcito como el mango piña Y un plátano Muy rico, los plátanos Amigos, hemos llegado al final de este bonito video Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita para que te den notificaciones A tiempo de los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Amigos, ¿les gustó lo que es la fruta de los 7 sabores? Muy rica, riquísima Muy rica No da diarrea, es buena Es fruta exótica Nos vemos en el próximo video, amigos Eso es todo por hoy Adiós